Más información, seguimos hablando de las inundaciones, los estragos por las lluvias de las últimas horas y acá tenemos las regiones más afectadas. La fuerte lluvia de esta tarde provocó una severa inundación en el área de Santa Isabel II, que para poder continuar su curso el agua formó una verdadera catarata en este sector, que arrastró a su paso basura, tierra y fragmentos de algunas viviendas, que dañó durante su recorrido. Por si fuera poco, alrededor de nueve casas que se ubican en una misma cuadra, se inundaron por completo. Pero esta no fue la única colonia de Villanueva que resultó afectada por el exceso de lluvia. En la colonia Primavera y en Venecia 1, las calles y avenidas quedaron completamente anegadas. El tránsito vehicular se vio interrumpido y las personas tuvieron que hacer verdaderos malabares para poder transitar por estos lugares. Pero los momentos más dramáticos durante el tiempo que llovió, se vivieron en la ruta que conduce este asentamiento Mario Alioto hacia la colonia Primavera. Allí, varios motoristas estuvieron a punto de ser arrastrados por la correntada que se terminó en el lugar. Este es solo un ejemplo. Como se observa, este motorista intentó continuar su marcha bajo el aguacero. Y pese a la correntada, pero la motocicleta no tuvo la fuerza suficiente y fue arrastrada por el agua. Afortunadamente, el motorista resultó ileso. En horas de la tarde, el tránsito vehicular también se dificultó sobre la ruta al Pacífico debido a la altura del kilómetro 17.5 en dirección hacia Matitlán. Una parte del río Platanito se desbordó y junto al agua acumulada en las colonias aledañas, formó una correntada que inundó la carretera y arrastró piedras y lodo. La circulación de los automotores estuvo paralizada por algunas horas, mientras maquinaria despejaba la vía. Y la lluvia también afectó al departamento de Huehuetenango, provocando inundaciones y también bloqueos. Las fuertes y constantes lluvias de las últimas 24 horas han provocado que muchas carreteras del departamento de Huehuetenango colapsen, algunas dejando incomunicadas a varias comunidades. Tal el caso del sector Canchac, zona 5, donde la carretera quedó convertida en un río, dejando a aproximadamente 300 familias damnificadas. No es de extrañar, porque la naturaleza tiene que hacer su trabajo y nosotros como humanos debemos cuidarnos, no solo nuestra calle, nuestro físico, nuestro hogar. Estudiantes y vecinos del sector se las ingenian para poder atravesar por la lluvia que quedó acumulada. De la misma forma se encuentran muchos caminos rurales de este departamento, dejando varios vehículos estancados en el lodo. Pues más o menos aquí vemos como unos, tal vez unos 300 casas más o menos. Y pues aquí pues hay niños y todo, pues como puede darse cuenta, aquí está la escuelita aquí, parte de ahí. Debido a que la lluvia persistirá de momento, no se puede iniciar ningún tipo de reparación, manifestaron las autoridades locales.